saludos y muy buenas bienvenidos a un vídeo más de este que os habla samuel hernández bueno estamos en mitad de una ola de calor estamos en un clima hoy un poquito brumoso un poquito árido porque ha venido una especie de ola de calor africana que ha acogido a casi toda la península ibérica concretamente aquí en extremadura pues está el tiempo así cargado pero es un buen día para hacer fotografía es un buen día para venirse al campo es un buen día para reflexionar porque encima estamos en mitad de una ola de calor y también nos han pillado en lo que dice en la quinta ola de contagios del cobi mira aquí donde me suelo venir yo de vez en cuando este sitio lo descubrí en 2014 y desde entonces no he parado de venir aquí como podéis ver la mejor banda sonora de este sitio es el agua corriendo pues con un caudal un poco más bajo porque obviamente en verano baja el caudal del río pero este río puede llegar hasta aquí hasta aquí ha llegado donde están las plantas estos juncos de aquí y nada el agua los pájaros cantando algún avión que aparece de vez en cuando porque está el aeropuerto de badajoz por aquí cerquita y la base militar por lo que algún caza algún avión siempre se puede ver por allí bueno pues nada aquí es donde me vengo yo a reflexionar hoy me he venido aquí a hacer unas fotografías artísticas porque me he traído aquí a aquí al amigo me he traído aquí a pues nada ahora haré algún vídeo y voy a hacer algunas fotografías por aquí artísticas de la familia de dinosaurios de Sinclair y esto lo hago porque voy a participar en una en una edición que se está haciendo de un libro de una revista y va sobre dinosaurios entonces me han encargado a mí que haga el de la familia Sinclair que la tengo completa y nada agradecer a mi amigo Pablo que ha sido el que me lo ha propuesto y ahí estamos pues ahora estamos con las con las fotografías porque va a ser un libro muy ilustrado entonces estoy muy ilusionado porque hacer algo dedicado al tema del coleccionismo pues y voy a utilizar un poco el ambiente natural que hay aquí entonces nada me traigo aquí mi cervecita me traigo mi armónica a veces pues a veces me traigo la guitarra también de vez en cuando y aquí a lo que me dedico es a alejarme un poco del del mundano ruido disculpa que se cae el teléfono aquí vengo a alejarme del ruido mundanal pues eso de la quinta ola de las pandemias de la búsqueda de empleo de bueno de todo lo que te impone de alguna manera la sociedad y aquí vengo un poco pues a despejarme de todo ese ruido ese ruido ese ruido mundano ese ruido que a veces hay que alejarse y a veces yo como pienso demasiado porque a veces creo que pienso demasiado pues aquí cuando vengo pienso pero no pienso como allí la ciudad pienso de otra manera y casi que me despejo y la naturaleza me ayuda muchas veces a quitarme el ruido que tengo en la cabeza entonces voy a dedicar este vídeo a reflexionar sobre un tema que está reciente un saludo a javi a mi amigo que acabo de acabamos de hablar hace un ratito por whatsapp le he mandado una foto que donde estoy y a ver si algún día podemos hacer por aquí una barbacoa podemos hacer porque aquí se puede se puede estar con amigos que he venido a veces con amigos pero últimamente vengo solo este lugar lo descubrí solo y aquí he venido solo a disfrutar ahora estoy viendo un pequeño patito pasando el río aquí la naturaleza la fauna es tremendo aquí aves insectos alguna algún pez de vez en cuando que saca la cabeza del agua y algún coletazo incluso algún conejo alguna vez lo he visto pasar corriendo y bueno las vacas de vez en cuando porque hay aquí una zona de pastoreo nada lo que es zona alejada de la ciudad zona tranquila zona sin ruido artificial que es lo que importa y el tema reflexionar sobre hoy va sobre el asesinato la muerte de un tocayo mío se llama samuel bueno lo conocéis el caso yo la verdad que el caso no me he metido mucho en él porque me da asco me da asco el morbo el como la los los medios de comunicación como la política se encargan muchas veces de coger a una víctima de un caso de asesinato o de maltrato de lo que sea y lo utilizan como herramienta política y a veces como herramienta mediática y no me gusta no me gusta por eso muchas veces me mantengo alejado de cierta noticia lo de las niñas de tenerife lo comenté ocurrió más o menos lo mismo y miren que la familia del fallecido lo ha dicho que no quieren que utilicen su muerte como herramienta política pues nada da igual lo que digas porque los políticos y sus lacayos que son algunos algunos no todos algunos personales de los medios de comunicación pues tienen que vender titulares tienen que hacer el clip by tienen que hacer noticias entonces pues nada pues el mercadeo de la información que se dice no el entre él es el entretenimiento de la información igual pasa con el cob y con el cob y con la pandemia está ocurriendo más de lo mismo entonces que yo la reflexión va a ser breve pero me veía obligado a hacerlo no es una atrocidad lo que se le ha hecho este chico pero ya hay que dejarse de tonterías de si este chico era homosexual o si era esto si era lo otro a este chico lo han dado una paliza una serie de cobardes una serie de de mala gente que me da igual que sean jóvenes que sean adultos mala gente la mala gente no entiende de edades no entiende de razas no entiende de género la la maldad humana es universal la maldad la maldad humana está dentro de cada uno y el que lo comete a veces ni siquiera a veces ni siquiera la entiende es decir esa persona te va a decir que no es una persona mala que está haciendo eso pues por mes a veces por mero disfrute a veces porque es el impulso que tiene primario o simplemente porque le da la gana porque le da la gana y aún sabiendo las consecuencias tan graves que va a tener eso le da igual lo hace es decir la maldad humana no tiene límites de nada es propia del ser humano somos la única especie que somos capaces de disfrutar con el daño ajeno entonces lo que le ha pasado a este chico es una verdadera atrocidad pero ya quitando el tema de la homosexualidad porque palizas por desgracia palizas yo he visto muchas entre entre unos cuantos a uno he visto muchas porque yo me crié en un barrio donde las donde las peleas era el acabose final de una conversación yo me he criado en eso y también he participado lo que pasa que yo he participado en peleas tampoco soy aquí un no soy aquí un delincuente sino que lo he visto de niños o de adolescentes hemos visto que las peleas eran lo he visto en el colegio lo visto en el instituto lo visto en mi barrio y era así siempre era la cobardía de unos cuantos van a por uno o unos cuantos van a por dos o tres siempre eso siempre ha sido así la juventud a veces la manera que tiene de solucionar las cosas porque es parte de la inmadurez es a través de las peleas al final no se consigue nada entonces quitando un poco lo que le ha pasado a este chico lo que haya podido pasar y tal es claro el utilizar su muerte como una guerra ahora entre los políticos entre los partidos políticos de que si el odio de no sé qué si el odio a una homofobia es decir yo tengo 31 años y yo mis 31 años nunca degradado a nadie por su raza por su orientación sexual por su género ahora yo voy a exponeros un caso hace unas semanas en un trabajo que me salió de un día de camarero pues atendía una serie de chavales que estaban en una mitad de una noche de graduación y la única persona que me estuvo fastidiando todo el rato y que se sobrepasó conmigo bueno me insultó esto reales lo que pasa que yo no quiero aquí tampoco meter más leña al fuego pero los os lo pongo como caso como un ejemplo pues esta persona se sobrepasó conmigo cometió una serie de cosas que no voy a comentar en fin fue el que más ensució fue el que más la lío y esta persona pues evidentemente por su físico por la forma de vestir que tenía era homosexual y era el único el único ahora yo sí yo que tuve un aguante yo si esa persona le hubiera dado una paliza le hubiera pegado porque en un momento de la noche se lo se había ganado la hostia porque se la había ganado lo que pasa que yo no soy yo para saltar a la violencia se me tiene que encender demasiado no no suelo recurrir a la violencia soy por por naturaleza soy pacífico pero ya este muchacho a mí me tenía una en un aguante de decirle mi amiga me gustaría hablar con él pero es que en cualquier momento me va a saltar con otra y no sé si me voy a contener claro si yo este chico ponemos en el caso si yo este chico le hubiera dado una paliza o lo hubiera metido una hostia se hubiera hecho la víctima este chico que hubiera ido a denunciar no sé qué que si que si soy un homófobo que si no sé qué no no es no te he pegado por un tema de homofobia te pego porque te lo has ganado porque me has faltado el respeto me faltó el respeto luego me pidió perdón pero me pidió perdón así bueno porque lo tenía que pedir no no fue un perdón sincero entonces claro dio la casualidad de que este chico era homosexual si hubiera dado una paliza hombre no le hubiera dado una paliza para matarlo obviamente pero ese momento dado se hubieran encarado conmigo y nos hubiéramos enzarzado pues claro aquí la víctima es él porque porque es homosexual entonces lo que le haya pasado a samuel que ante todo descansa en paz y mucho esfuerzo a la familia lo que le haya pasado obviamente ha sido una atrocidad sea como sea darle una paliza a un muchacho entre tantos matarlo y luego quitarle objetos personales es una atrocidad lo que lo han hecho son unos verdaderos salvajes ahora tampoco vamos a justificar ni voy a entrar en cómo se ha originado esa pelea no yo quiero creer que en esta ocasión quiero creer la noticia quiero creer que al pobre samuel lo han pillado por banda y le han dado la paliza pues como han pillado a cualquiera a mí me han amenazado por la calle alguna vez incluso me recuerdo una vez con un par de amigos hace un montón de años adolescentes íbamos por la calle y a un colega unos cuantos pasaron le dieron el típico empujón claro mi colega se revolvió les insultó le dijo qué pasa y volvieron y le atacaron simplemente fijaos qué tontería porque tontería le pegaron y fueron seis o siete contra uno los demás no nos metimos no no pudimos meternos porque fue algo que fue rápido entonces ahí está la cosa eso es propia de la inmadurez de la juventud y ahora la juventud está siendo señalada como los que están provocando más más contagios por el cob y los jóvenes es verdad que hay una crisis de valores hay una crisis de educación hay una crisis de todo pero hay que tener en cuenta que utilizar un colectivo utilizar una cosa de estas como herramienta política y social esto simplemente sirve para enfrentarnos más no vale para mucho más entonces hacer noticias de esto hacer campaña el único que sirve es para dividirnos más y ahora pues está el tema a debate sobre la homosexualidad sobre bueno ha salido la ley trans precisamente fijaos como todas las cosas parecen que van a una y ayer en comiendo en casa con la familia salió el tema la pareja de mi hermano decía que su abuela tiene todavía esa mentalidad de que la homosexualidad es una enfermedad pues yo le dije pues sintiéndolo mucho por tu abuela tu abuela sigue viviendo en otra época y tu abuela yo creo que le falta empatía yo soy heterosexual y a una persona homosexual si estuviera aquí la respetaría igual que un semejante si lo importante no es la orientación ni la raza ni el género ni nada si lo importante es cómo eres en la vida ser buena persona la persona homosexual de hace unas cuantas semanas que se sobrepasó conmigo no era una buena persona pero no es una no era una buena persona por ser homosexual no no era una buena persona por lo menos conmigo no se comportó de la manera adecuada era homosexual pues bueno pues como al que le gusta a los coches tuning o al que le gusta el coleccionismo no pues eso es un añadido eso me da igual pero os lo pongo como ejemplo como caso entonces todavía hay gente con esa mentalidad que piensan que la que la orientación sexual es una cuestión de enfermedad no la enfermedad es cuando se te va la cabeza y quieres matar a una persona eso sí hay algo de y de enfermedad pero ojo que la maldad no es una enfermedad la maldad humana lo que ha hecho tomás jimeno lo que le han hecho este chaval eso no es una enfermedad eso se llama maldad cómo podemos definir la maldad pues lo contrario de la bondad es que no y tirada adicional de diccionarios que no y no hay más definición es lo contrario a lo que se debería haber hecho ya está o sea si ahora de repente alguien mata a sus hijas es que era un enfermo mental no la enfermedad mental es otra cosa y si no ha sido diagnosticado antes la enfermedad mental hay mucha gente enfermos mentales que no matan qué pasa con eso no son enfermos mentales pero no matan entonces no llegan ese punto de enfermedad no en fin pues nada esa es la reflexión que quería hacer brevemente estoy aquí disfrutando voy a hacer las fotografías y espero que os haya gustado la intro del programa porque al final esto he decidido llamarlo mi caverna la caverna de sam por alguna manera porque quiero hacer entrevistas quiero dedicarlo también al mundo del coleccionismo voy a crear un nuevo blog no voy a olvidarme del secreto de la caverna que es mi proyecto paralelo por eso la intro veis en la caverna de sam en colaboración con el secreto de la caverna porque de alguna manera van a llegar momentos en el que los dos proyectos se van a unir y este va a seguir siendo mi canal de youtube no me voy a ir a ninguna parte pero nada esa intro la hice ayer no sé si los colores de las de las letras son los adecuados me podéis decir también en los comentarios cómo os gustaría que fuera la intro me podéis dar ideas también vale yo en esto de youtube en esto de la edición estoy comenzando como quien dice vale no es un medio de comunicación que me gusta pero estoy comenzando así que nada deseo un feliz inicio de semana e intentar sobrepasar la calor como podáis y enhorabuena a los argentinos que han ganado la copa américa así que nada hasta otro vídeo esta otra ocasión muchísimas gracias por verme un saludo